A mí hay un hecho, fíjate tú, contradictoriamente voy a apelar a un evento que la gente difícilmente puede imaginar, la clase de horror que puede fabricar un gobierno que se ha estabilizado a lo largo del tiempo como el Madrid. ¿Tú te imaginas una pareja, la pareja de un militante político de primera línea del chavismo que manda a matar a su esposo y tolera el plan de que se lo coman los cochinos? No, porque ella dijo que había que desaparecer el cadáver. Esas fueron sus palabras. La idea que se le ocurrió al niño este, al que está preso, esa cara angelical que tiene el preso ese, fue que se le echaban a los cochinos. Mira, yo conocí a Carlos Dán. Yo no puedo decir que fui su amigo, pero sí tuvimos muchas veces conversaciones de todo tipo y era un militante, digamos. Había ya pagado cárcel para confesarte cosa que yo creo que es primera vez que la digo. Yo ayudé mucho a la excarcelación de él. Hicimos una campaña, lo pusimos de candidato al Congreso, incluso en la MIR, para facilitar esas gestiones por su liberación y salió. Bueno, incluso estando yo en Argentina, le invité a Argentina para que hicieran reuniones allá con el fallecido Nahuel Moreno. Había toda clase de cruces, de ideas, etc. Era la época en que yo era un izquierdista coherente. Como izquierdista coherente me relacioné con otros izquierdistas coherentes como el amigo, ¿cómo se llama? Lance, un paréntesis rapidito, doctor, para las personas que no saben quién es el señor Lance y del por qué estuvo preso. Recordemos que él fue el ideólogo de la captura y secuestro de Mijavos en los años 70, 80, por allá. Así es. Bueno, entonces yo había dejado de verlo en los últimos por lo menos 15, 20 años. Yo lo veía acá. Supe de las primeras horas que se lo llevaron preso. ¿Por qué se lo llevan preso ahí en Maracay? Gente de una de las policías del país. Esos son el oscuro mundo de las policías que tienen un segmento en el crimen organizado y otro segmento en la regularidad de los procedimientos policiales. Y ese segmento policial o de criminales se lo llevó y después nos cuentan dos años después que hasta fue comida de cerdos. O sea, ¿qué desastre es este? Pero fue su esposa entonces. O sea, ¿qué clase de seres están allí? ¿Quién? Doctor, pero es que... Pero es que crimen como el de Capitán Acosta, Arevalo, el crimen, el vil, la vil masacre del Junquito de Oscar Pérez y sus compañeros, el concejal Albán lanzado de un décimo piso. De estas no se va a salvar la gente de Maduro que va a tener que rendirle cuenta ante cualquier gobierno presente y futuro. Y fíjate esto que digo presente. Ni siquiera este gobierno puede tragar o digerir que pase. Yo vi, por ejemplo, a Diosdado Cabellos en un mensaje donde lamentaba la muerte de esta persona. Había sido allegado a Cabellos. Amigo Carlos Blanco. Entonces, yo espero que, no sé, que quede algo de dignidad elemental, aunque sea en los niveles rastreros en los que se ha movido el rey, para ver si hay algún gesto que reivindique la justicia elemental con la que deben ser tratados cualquiera de los habitantes de Venezuela. Entonces, eso es lo que se ocurrió en ese crimen. Es una señal inequívoca del nivel en que han caído los cuerpos policiales. Si ese es el nivel y si las realidades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Frontera están mediadas por semejantes bicharracos que anidan en cada una de estas cúpulas, si sigue siendo el señor Padrino el jefe de hace 6, 7 años de la Fuerza Armada, si sigue el reveror controlando el jefe del narcotráfico de Venezuela, si sigue siendo el eje de la cúpula de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. O sea, ¿qué es lo que puede esperarse todavía? Los rajapaxas son los mismos de la familia esta de Ceilán, que de golpe, un buen día, la gente llegó aquí y se fue a la casa de los rajapaxas a verlos huir con una maleta a la carrera tratando de llegar al barco. Doctor, ¿sabe que hace algunos meses usted decía mucho, y no me acuerdo si fue hace dos o tres meses, usted decía mucho, el chavismo se van a matar entre ellos. Sí, siempre lo he sostenido. Y cuando yo supe esto delante, yo dije, Dios mío, aquí está otra vez, otra vez lo que decía el doctor Franceschi todo el tiempo. Porque es una clase de delincuentes, ¿eh? Eso está lleno de delincuentes a nivel de todas las cúpulas. Ese es de la época y sabe ya también un cadáver eso que les molestaba y lo zumbaron al mar. Se les murió en la tortura. Yo no recuerdo qué caso fue ese. En todo caso, no cambia nada, uno u otro caso, una u otra fuerza, una u otra criminal. Todos son iguales en la medida en que son todos parte del riñón de esta manera delincuente de haber dirigido Venezuela. Es un tema tan desagradable porque nos retrata en toda su crudeza de lo que es capaz de albergar una sociedad en sus capas dirigentes cuando se escoge la arbitrariedad como el método de dirección política de un país. Y es eso lo que escogió el chavismo desde la época de chave inicial hasta hoy. ¿Hasta dónde puede llegar la degeneración del Estado? ¿Hasta dónde puede obrar la ausencia del Estado? Mira lo que ya ha ocurrido. El presidente de la República es sustituido por un muñeco inflable, ¿entiendes?, al que ponen a desfilar. O sea, ya la figura del presidente no es necesaria para un desfile. Es más, el desfile mismo puede ser deformado y puede un muñeco infable ser paseado por allí. Y los que antes llevaban a Maduro y le vendían oficialmente tributo a su dignidad presidencial, ¿dónde están? O sea, eso no es casual nada que ocurra. No es casual. Y cabe destacar que Maduro no estuvo en el desfile. Mandó un mensaje vía pantalla electrónica. Él ni siquiera estuvo en el mensaje. Lo que se prueba es que la clase dirigente del país es un tembladeral de equilibrio de fuerzas delincuentes, donde cualquier día estalla una hecatombe entre todos ellos. Y mucha gente se sorprenderá. De los pocos que estamos preparados para presenciar eso, somos nosotros. Nosotros estamos preparados para cualquier situación. Y estamos preparados también para alertar al país en los primeros minutos del cambio de situación sobre la cantidad de criminales de este lado, del lado de la llamada oposición venezolana, que querrán andar apareciendo allí de salvadores de la patria. Este, por favor, la cantidad de delincuentes que se han agrupado en la llamada oposición venezolana. Pero esas cosas no son automáticas, ¿sabes? Un país no se le aclara la cabeza de un día para otro y aparece una nueva clase política con gente, con pristinas, conductas, etcétera. No, no. Eso es una trabajosa madeja que hay que desenredar, desenmarañar y escoger los nuevos elementos dirigentes de una sociedad. Se escogen las elecciones y los métodos estos de la discusión pública para tratar de sedimentar un poco esos temas y los que nos representan. Pero en realidad no es nada fácil porque todo viene enredado por la propia clase política que tiene sus cómplices, sus favorecidos, sus válidos, sus predilectos, sus enchufados de todo tipo. Y hay también los otros factores, los que no ejercen el poder político directo, pero sí el indirecto, que son policiales o son segmentos criminales manipulados por ese segmento político o son sectores económicos y financieros. Los bolichicos, ¿qué papel van a jugar, por ejemplo, al derrumbarse el gobierno Maduro? Cuando saquen a patadas a Maduro cualquier día de esto de ahí. ¿Qué papel cumple cada uno de los grandes bolichicos en el manejo de la finanza, en los bancos, en el fogade, en lo que significó el cambio, ¿cómo se llama? El control de cambio, que ya no lo hay, pero hay otra forma de presiones financieras por parte del Estado como el surtidor de dólares del Estado.